Cómo descargar y actualizar tu WhatsApp estilo iPhone en las últimas versiones En este video tutorial te vamos a explicar paso a paso de cómo descargar lo que es la última actualización e instalarlo en tu teléfono En este video tutorial te vamos a explicar paso a paso cómo descargarlo, cómo actualizarlo y cómo corregir esos errores Lo primero que vamos a hacer es irnos a lo que es al navegador Estando aquí en el navegador vamos a escribir tal cual aparece en pantalla Como pueden ver escribimos de Ibizel así como aparece Luego te van a salir estas opciones si no te sale esta y te sale esta entonces selecciona la Si no te vas directamente lo que es a la aplicación de acceso directo que es a PPS de Ibizel Pero digamos que si entras por aquí te vas a buscar esta configuración esta entrada Te voy a mostrar la entrada que vamos a utilizar en este video tutorial Que sería a PPS de Ibizel Le damos click Luego de darle click vamos a seleccionar lo que es nuestro Whatsapp Este Whatsapp está en las últimas versiones Mira bien que diga GB Whatsapp Plus Que está en la última versión de 17.85 Vamos a seleccionar la de Nos llevaría lo que es a la página oficial Y en las últimas opciones vamos a poder encontrar la descarga Aquí está la descarga la descargamos ahora vamos a la instalación Te recomendamos antes de instalar la aplicación irnos a lo que es a la Play Store Le damos aquí en la bolita luego le damos aquí os dice Play Pro Test Y vamos a a la tuerquita desactivamos esto temporalmente No se preocupe vamos a dejarla desactivado temporalmente Luego nos vamos a lo que es archivo Y aquí vamos a poder encontrar nuestra nuestro Whatsapp Si no la encuentras aquí en descarga Pero como aquí aparece le das en instalar Yo le voy a dar en actualizar ya que tengo la versión más vieja Le voy a dar en actualizar Esperamos unos segundos que actualice correctamente Cuando ya actualice le vamos a dar en abrir Luego que vas a hacer vas a ingresar lo que es tu número de teléfono Te va a llegar lo que es un código Luego que agregues el código te va a dar acceso correctamente Ahora que vamos a habilitar la opción de la aplicación Para tener nuestra seguridad activa Luego de eso vamos a irnos a lo que es a nuestro Whatsapp Vamos a mostrarle lo que son las configuraciones más recientes que nos trae Whatsapp Y como pueden ver aquí tenemos lo que son las últimas conversaciones Ya que antes de desintagarte de las otras aplicaciones Tienes que hacer una copia de seguridad Aquí tenemos lo que es nuestro grupo Las novedades Las historias tenemos para poder darle en visto O para poderla descargar También tenemos lo que es el modo fantasma Para ser invisible en las conversaciones O también en las historias Tenemos muchísimo También tiene lo que es para poder ver los mensajes eliminados Desde Whatsapp Aquellas personas que eliminen nuestros estados Nuestro mensaje Vamos a poderla ver También tenemos el modo avión o modo vuelo Para estar también un poco desactivado Si tenemos de pronto alguna reunión O no queremos recibir ningún mensaje Podemos colocarlo en modo avión O modo vuelo También tenemos aquí en los tres punticos Tenemos también para reiniciar nuestro Whatsapp También de pronto Si tienes de pronto algún error Vas a poderlo reiniciar Para poder corregir los otros errores También tenemos muchas funciones adicionales Pero digamos que tú También tenemos lo que es este teclado Si quieres personalizar tu teclado Así como lo estamos viendo en pantalla En la descripción del video Te vamos a dejar lo que es un link Para que puedas acceder a él